Pero por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata, porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loretta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo los del conservadurismo y sobre todo los transas, de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país.